Dado que esto es una actividad vinculando agrodirigencia y líderes, nos pareció interesante invitar a tres empresarios vinculados a los agronegocios de empresas que tienen distinta historia, digamos. Molinos, que es una empresa tradicional argentina, que lleva muchos años, que cotiza en bolsa. Con nosotros está Guillermo García, que es el vicepresidente y ha sido director general durante unos cuantos años de Molinos. Esperamos también que nos cuente cómo Molinos hoy está operando y siendo motor de desarrollo. Después va a estar Gerardo Bartolomé, fundador, uno de los siete o ocho socios fundadores de Don Mario, de la década del 80, principio del 80. Hace 35 años que está conduciendo esta compañía. Recién el año pasado le dieron el premio al emprendedor del año, digamos. Pero bueno, hace 35 que le emprendió, digamos. Pero bueno, tardamos en reconocérselo. Don Mario es una empresa que compite con grandes y que está regionalizándose. Es muy interesante, me imagino, lo que nos va a poder contar Gerardo de cómo está mirando el futuro y cómo está Don Mario contribuyendo al desarrollo de Argentina. Y después también está con nosotros Mariano Bosch, que es ingeniero agrónomo y cofundador de ADECO Agro. Esta ya es una empresa del siglo XXI, desde el año 2002, que cotiza, que tiene un accionariado mundial, que tiene sede en Argentina, o sea que las decisiones se toman acá en Argentina, y que tiene un desarrollo también regional. Y que está, por supuesto, mirando el futuro de lo que van a ser los agronegocios en el mundo y jugando un rol de ese estilo, o sea que también va a ser muy interesante ver cómo ADECO, no solamente en la Argentina, sino en lo que es América del Sur y fundamentalmente la cuenca fotosintética de Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina, le dan oportunidad de desarrollo, digamos, como una nueva compañía. Bueno, empezamos con Mariano, después Gerardo y después Guillermo, 15, 20 minutitos cada uno y después dejamos para preguntas. Mariano. Bueno, buen día. Gracias Alejandro, gracias José por la invitación. Y yo le voy a contar un poquito nuestra historia y lo que vinimos haciendo en ADECO Agro y qué es lo que pensamos atrás de lo que venimos haciendo y bueno, cuál es nuestra visión para adelante, que en el fondo es lo que preocupa. Nosotros qué pretendemos ser y siempre nacimos con esta idea de pretender ser una empresa agroindustrial que sea líder en Sudamérica, siempre una visión de producir los alimentos y la energía renovable y ser esencialmente productores. Nosotros somos varios de los del Senior Management, yo soy ingeniero agrónomo y esa parte la tenemos muy metida adentro como entender desde dónde es que podemos producir esos alimentos y la energía renovable. llevamos nuestros campos y nuestros activos a su máxima capacidad productiva y siempre estamos tratando de implementar un modelo que sea sustentable, o sea, un modelo que sea para producir sustentablemente y que estemos enfocados en rentabilidad y eficiencia. Esos son dos planteos súper importantes. Entonces un poquito de la historia de cómo fuimos haciendo esto, nosotros arrancamos en el año 2001 con la idea, después en el 2002 logramos hacer la primera operación, a partir de ahí produjimos 60.000 toneladas de diferentes commodities, diferentes granos y hoy en el año 2014 estamos produciendo 1.670.000 toneladas de arroz, trigo, soja, azúcar, etanol, de diferentes commodities que después voy a contar un poquito con más detalle. Nosotros arrancamos, éramos 4 y 5 con las discusiones de la idea, después en la primera cosa éramos 180 empleados y hoy somos más de 8.000 empleados. De esos 8.000 empleos en todo este desarrollo, en todo este proyecto, más de 6.000 son empleos nuevos, o sea, donde antes no había nada. Y todos esos empleos son en el medio de la provincia de Corrientes, en el medio del norte de Santa Fe, en el medio de Mato Grosso do Sul, ya que cuando hoy escuchaba lo del bienestar o el generar valor, la verdad que en eso nos sentimos súper comprometidos en el generar empleo y ese concepto de generar empleo y empleos que sean dignos y seguros. Ahora, lo que en ningún momento nosotros nos podemos olvidar es que tenemos que ganar guita y eso en Argentina muchas veces está como mal visto, que no se puede decir con claridad, si nosotros no generamos retorno para nuestros accionistas, el proyecto se viene a pique, como hemos visto varios proyectos cerca nuestro de empresas que terminamos comprando varias veces en posiciones donde si no tienen ese pensamiento de que hay que generar retorno para accionistas, es muy difícil seguir avanzando, por eso ese punto no quería dejar de destacarlo. ¿Cómo es que hicimos todo este crecimiento? Arrancamos buscando plata de inversores y buscando proyectos. La primera inversión fueron 54 millones de dólares con el primer proyecto, nos parecía que era una enormidad, yo como ingeniero agrónomo vivía en Pehuajó, era asesor de un CREA, trabajaba en la Fundación Producir Conservando, había tenido la suerte de visitar todas las regiones productivas de Argentina, muchas regiones del mundo, de Estados Unidos sobre todo, de Brasil, o sea, tenía la suerte de tener una visión de la oportunidad que existía en Argentina en ese momento y que la sigo teniendo, que seguimos teniendo una oportunidad por las condiciones naturales que tenemos para producir estos diferentes commodities. Entonces empezamos juntando inversores, el primer año cuando juntamos esos 54 millones de dólares, después les decíamos que íbamos a ganar 5 millones y armamos toda una proyección, justo fue un año espectacular, no fue todo bien, los rinde bien, todo salió bien, generamos 8 en vez de 5, entonces los inversores nos podían creer que además habíamos cumplido, entonces eso generó una situación de confianza súper importante. Y ahí nos dimos cuenta que había exceso a plata en el mundo infinita, que la limitante no era la plata en ese periodo. Y nos pasamos 8 años buscando oportunidades en Uruguay, crecimos con algo en Uruguay, después nos fuimos a Brasil, en Brasil nos dimos cuenta que era la caña de azúcar, en el 2005 nos metimos con la caña de azúcar a full, en Brasil empezamos a desarrollar un proyecto enorme que tuviera todo ese desarrollo, y hasta ahí era siempre que teníamos mucho más acceso a plata que a proyectos y a gente que estuviera dispuesta a trabajar en el interior. Entonces en ese momento empezamos a perderle el respeto a los proyectos y a la plata, yo viniendo del lugar donde venía de hablar, tenía mi propio negocio de 100.000, hablábamos de millones con una irresponsabilidad importante. Pero bueno, era lo que venía y lo que empezaba a aparecer, y esas oportunidades estaban, y eso nos empezó a generar mucho entusiasmo de saber que teníamos acceso, que había gente que nos creía que tenía plata y que nos quería meter, y la verdad que hasta el 2008 dijimos mucho más veces que no a plata que a proyectos, y hasta ahí nos tapaban. Después vino otro ciclo, y esos ciclos fueron alternando, donde teníamos más proyectos que plata, y por más que nos creyeran de lo que veníamos haciendo, no había plata y no había plata para nadie, o sea cuando hay, hay para todos, cuando no hay, no hay para nadie, y era parte del ciclo que tuvimos que vivir. Pero una parte importante de este proceso me parece que fue todo lo que fue enlazar la compañía pública y hacer el IPO. Yo hablaba del IPO, no tenía idea de qué estábamos hablando, eso es la oferta pública de acciones, y en el 2008, 2009, que estaba más difícil el acceso a capital, nos empezamos a preparar para salir a la bolsa y con eso acceder a nuevos inversores y a más capital. Ahí obviamente teníamos, habíamos venido creciendo siempre con un espíritu muy emprendedor y muy agronómico, y cero estructurado. Teníamos, creo que 27 sistemas distintos, en cada uno, cada compañía venía con algo, cada desarrollo tenía un sistema diferente, me hablaban del IRP, me decían que íbamos a gastar 3 millones de dólares en el IRP, yo me agarraba los pelos así, decía, no, nunca vamos a gastar esa plata. Bueno, la tuvimos que gastar, la gastamos, y hoy estoy feliz de haberla gastado en que tenés que profesionalizar, o sea, teníamos que dar ese paso de tener los números mucho más concreto, de poder explicarlos mucho mejor, si queríamos ir a ese proyecto. Bueno, ahí sin duda el haber tenido un equipo que entendían más de eso, que el haber podido laburar en equipo hizo que la gente de administración de ese sector, que antes era el último lejón del tarro en el interior, en Buenos Aires, en cualquier lado, empezó a tener mucho más valor, había contadores buenos en el interior que entendían cómo funcionaba el sistema, el CFO empezó a organizar todo ese proceso. Bueno, eso fue espectacular en el desarrollo de la compañía, fue un proceso súper importante y de cambio, y de entender otras cosas, y de estar dispuesto a escuchar al otro, de hacer las cosas no como yo originalmente pensaba, sino como otros me iban explicando, y ahí después parte de ese proceso fue cuando hicimos el IPO, que nos pasamos 25 días viajando por el mundo, todas reuniones iguales, aburridísimas, explicando siempre lo mismo, y después finalmente lograr, cuando ese día teníamos la bandera argentina en la bolsa de Nueva York, la brasilera y la americana, que nos habían preguntado qué banderas queríamos, y queríamos esas tres porque nos parecía que reflejaba un montón el espíritu del proyecto, bueno, fue un momento espectacular como proceso de la compañía, y además el hecho de haber juntado 400 millones de dólares para seguir los proyectos, también nos dio un impulso nuevo, o sea que estaban las dos cosas combinadas, no era solamente una cosa linda, sino que realmente la concreta. Entonces después obviamente hay que empezar a convivir con una compañía pública, y mil veces me preguntan, ¿estás contento? La verdad estoy feliz de ser una compañía pública, pero antes de eso tuve que ir al psicólogo, porque el proceso, la frustración de ver a la acción que baja, que yo estoy convencido que tiene que valer el doble lo que vale, y encima viene bajando, y todas las veces baja, y por ahí sube y después vuelve a bajar, hay que aprender a convivir con ese proceso, que en realidad no cambia nada, no sirve de nada, era solamente un tema de frustración mío, porque en el tipo de proyecto que nosotros tenemos, y en el largo plazo que estamos mirando, no importa si la acción vale una cosa o la otra, por ahí después puede importar para usar tu acción como moneda de cambio, pero a los efectos de lo que tienen que ser nuestros objetivos, nuestra visión, ser público, y tenés el valor de la acción que cambia, baja, y además te comparás con las otras compañías parecidas, entonces siempre estás mirando eso, ok, es parte de un proceso, pero no es lo que nos tiene que mover a la hora de seguir emprendiendo o seguir desarrollando proyectos. Entonces, todo esto finalmente termina en una estructura de capital que es accionistas y deuda, los accionistas son todos estos accionistas públicos que hoy es ese listado, o el último quarter que sabemos es ese listado, hoy ya no sé ni siquiera quiénes son, hay un board que representa a todos sus accionistas en conjunto, pero representan al 100%, o sea que todos estamos pensando en qué tiene que ser lo mejor para el 100% de los accionistas, o sea que está perfectamente estructurado. Y después, donde no hay ninguno que tenga control y no hay nadie que tenga una decisión única, es el 100% del board que están todos pensando en lo mejor para todos los accionistas. Y también tenés una estructura de deuda, y en esa estructura de deuda sí o sí tiene que ser en largo plazo por el tipo de compañía que tenemos, parte en moneda local, parte en moneda en dólares, de acuerdo al tipo de producto que tenemos, tratamos de estar más o menos balanceados en lo que es la deuda en dólares o la deuda local, casi siempre conviene la deuda local, no siempre tenés acceso a esa deuda local de largo plazo, bueno, tenemos muchos reales ahí porque para los proyectos de Brasil sí tuvimos bastante acceso a eso. Entonces, eso es cómo se termina estructurando y cuál es la historia que nosotros siempre vendimos y que para poder seguir este proyecto y para haber podido crecer en lo que estamos haciendo, es que hay una demanda mundial de alimentos que va cambiando y que hay momentos donde valen más o valen menos, pero la demanda mundial de alimentos existe y va a existir siempre y lo que dijo Mauricio es el supermercado del mundo es lo que estamos convencidos y algún día lo vamos a hacer, y no solo de Argentina, sino desde Sudamérica. Entonces, para esa demanda nosotros ya tenemos activos, para esa demanda nosotros ya tenemos activos importantes, los tenemos desarrollados, tenemos muchos más para desarrollar, hay un modelo sustentable de producción para ponerlos ahí y hay un equipo para continuar aprovechando esas oportunidades de crecimiento. Y dentro de ese proyecto están los campos en Bahía, o sea tenemos dentro de ese proyecto está centralmente Sudamérica, están en Sudamérica. ¿Y qué lo tenemos en Sudamérica como la gran ventaja competitiva? Es que tenemos una combinación de suelo y clima que es única. Y por el tipo de laburo que tenemos tuve la oportunidad y me encanta viajar a ver proyectos productivos desde África, Australia, Nueva Zelanda, Europa, Europa del Este, Estados Unidos, todos los lugares, cada vez que vamos a uno de esos lugares a ver el mejor proyecto para producir estos commodities, siempre volvemos diciendo, la verdad tenemos mucho mejor, porque todo lo que tenemos acá en Sudamérica no lo encontramos en ningún otro lado y esa combinación de suelo y clima, más mano de obra calificada, más flacos que en el interior, o sea cuando vienen los inversores y ven en Mato Grosso Azul o en el medio de corrientes un flaco que le habla del retorno de su inversión, no lo pueden creer y eso es lo que tenemos en Argentina y tenemos un montón de universidades en el interior con gente capacitada que entiende esas cosas y me parece que eso es una oportunidad que tenemos. Entonces cuando hablamos de la visión 2020, ¿qué es lo que nosotros estamos metidos en lo que estamos ahora? Que es lo que descubrimos que tenemos esas condiciones naturales, competitivas, importantes para nuestra compañía y ahí vamos a seguir metiéndole fichas y haciéndola crecer, que es en la caña de azúcar, en Mato Grosso Azul, en un proyecto que tenemos ahí, en el arroz que es todo en Argentina, que estamos completamente integrados, en la leche que también es toda en la Argentina, la pampa húmeda nos parece que tiene los alimentos más baratos que transformar proteína vegetal en proteína animal es la mayor oportunidad que tenemos y en el CIC, soja, maíz y trigo que es lo que se llama la producción agrícola tradicional, creo que hay una excelente oportunidad, por ahí nosotros no somos tan competitivos en esa oportunidad como en las otras anteriores que mencioné porque ahí sí tenemos particularidades nuestras que nos hacen a nosotros más competitivos. Y siempre pensando en esa sustentabilidad del largo plazo que incluye la parte ambiental y todo tiene que tener su estudio ambiental, la económica y la social. Entonces, como estoy con el tiempo muy cortito, me demoré un poco al principio, todo lo que es nuestro proyecto de azúcar, etanol y energía eléctrica, eso es lo que producimos a través de la caña de azúcar y es un proyecto que es totalmente sustentable desde el punto de vista del ambiente, del concepto, es la fijación de lluvias, energía solar y CO2 y lo transformamos en electricidad, azúcar y etanol y el 100% de los otros productos vuelven todo como fertilizante al campo. Ese es el concepto del proyecto de esas 120.000 hectáreas que se ven en el mapa que tenemos plantadas de caña de azúcar, que las procesamos en dos usinas nuevas y esto es un lugar donde antes no había nada y ahora está este proyecto que es absolutamente sustentable para el clima y ahí se generaron 5.000 de los 6.000 y pico de empleos que estaba hablando, son 5.000 empleos donde antes no existía nada. El mismo caso es para el arroz, el arroz es en el NEA, tenemos un clúster totalmente integrado de producir arroz, de producir arroz cáscara, procesarlo en tres molinos y tener todo el sistema comercial integrado donde el 40% del mercado interno y el 60% es exportación. Entonces esa diversidad de zonas que tenemos, el desarrollo tecnológico para cada uno de esos campos que son más de 40.000 hectáreas irrigadas, fijas, propias, donde vamos invirtiendo en cada una de esas hectáreas más la eficiencia en los procesos y esa integración completa de desarrollar semillas hasta vender el producto mercado interno o exportación, pero ya producto terminado, es donde nos sentimos que tenemos una ventaja competitiva y la vamos a seguir explotando. Y después finalmente en la leche, que es la otra oportunidad perdida, hoy Juan Liacha hablaba de que la leche no se conoce, a mí siempre me desespera desde que estaba en la facultad que me encantó la leche, cuando íbamos a Estados Unidos a ver los proyectos que se habían desarrollado con la Fundación Producido y Conservando, nos quedó ese sueño dando vueltas en la cabeza y nos parece que la pampa húmeda tiene una oportunidad única para transformar proteína vegetal en proteína animal. Entonces tenemos este proyecto integrado donde tenemos un tambo, son 3.500 vacas confinadas, ya tenemos dos tambos, ese es el primer paso, pero es solo el primer paso de esa transformación de soja, maíz, confeccionarlo, dárselo a las vacas y transformarlo en leche, ese es el paso principal que hoy tenemos. Ya estamos invirtiendo en este momento en un biodigestor y ese biodigestor va a generar todo el residuo como fertilizante que vuelve al sistema y genera energía eléctrica que también sirve para el sistema, incluyendo una planta. En esto incursionamos en la parte de industrialización, nos fue pésimo, así que volvimos para atrás, vendimos por suerte, y estamos pensando en ver cómo incursionamos de una manera diferente. Bueno, y finalmente lo de los granos, que es lo que por ahí más se conoce, por supuesto que es siembra directa, siempre pensando en ese esquema, si lo bolsa, los dos descubrimientos que hablaba hoy Federico, en veces fueron esenciales con los diferentes grupos desarrollándolos. Y para terminar, tres palabras de los resultados financieros, siempre hablo de que hay que ganar guita y eso hay que mostrarlo, son números públicos. Esto es cómo fueron creciendo las ventas, en naranja es todo lo que tiene que ver con la caña de azúcar y en verde es todo lo que tiene que ver con el resto de la agricultura, la torta es la que describe los diferentes commodities, y lo importante es que en cada uno de estos commodities nos sentimos bien cómodos que podemos ser los más eficientes produciéndolos porque estamos en las condiciones agronómicas correctas que son las que mandan a la hora de producir estos commodities. Y finalmente los resultados históricos de la compañía, como vienen creciendo en línea con eso y eso es lo que nos va a permitir seguir invirtiendo esos resultados que estamos generando en potenciar estos tres, la caña de azúcar, el arroz y la leche, que son los que más foco le vamos a poner y le estamos poniendo en ver el desarrollo que podemos nosotros como compañía pensar más para el 2020 y siempre con ese pensamiento de que sea sustentablemente, que la sustentabilidad es económica, o sea ganar guita, social y ambiental y respetando el medio ambiente me parece que es algo súper importante como planteaban hoy en este negocio en particular con la encíclica del Papa de hoy. Así que muchas gracias. Muchas gracias Mariano.